Sonido yeguarense Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en un sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte ¿Sabes amor? Desde el día en que te conocí Vives muy dentro de mi corazón Porque sigo enamorado Enamorado de ti Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que si laufrago me quedo en tu orilla Y de ilusiones solo me alimente Y que despierte de un sueño profundo Y solo para verte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Estoy enamoré tus labios de tu piel callada Y tu amor me hace grande DJ DJ Estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Se me fue Lo que yo más amaba Se me fue Mi rayito de luz Que alumbraba mi vida Cuando estaba triste Ya no escucho Su voz infantil Que me decía papá Como extraño Tu risa Tus juegos Y tus travesuras Que vaciaste a la casa Y conmigo Desde que no estás Te extraño Te extraño tanto En mi vida Se ha marchado La alegría Si supieras Cuanto Te extraño Cuando tú Entre mis brazos Te dormías Vivir Sin ti Es vivir Mi vida Sin ningún Sentido Lo que hago Lo que amo Lo que vivo Hijo mío Siempre yo lo hice Por ti La marca La marca Si supieras Si supieras Cuanto Si supieras Mi vida Sin ti Como oculto todo este amor Que siento por ti Es como querer tapar el sol Y que nunca vuelva a salir Como sacarte de mi corazón Sonido llevarense sonando lo que te vi DJ, DJ, DJ Que siempre pienso en ti Como ocultas en tus labios rojos Los besos que te di Es como pedirle a la luna Que cambie su color gris Como sacaste de tu corazón Alguien que te hizo feliz Igual y lloras también Cuando te acuerdas de mi Y hoy te vengo a decir amor No, no ha sido muy fácil Que me haces tanta falta tú Por Dios hagamos las fases Que perdones todas mis tonteras Pues me equivoqué Que te sigo queriendo amor Igual o más que ayer Y hoy te vengo a decir amor No he intentado olvidarte Que el amor que tú sembraste en mi alma El corazón alimentaste Pero hay algo que quiero decirte Pero hay algo que quiero decirte Y por qué te voy a decirte Y por qué te vas amor Por Dios hagamos las fases Que perdones Que perdones todas mis tonteras Pues me equivoqué Que te sigo queriendo amor Igual o más que ayer Igual o más que ayer Que te amo más que ayer Que te quede claro amor Que te amo más que a nadie Te amé Sobre todas Las cosas Y me fuiste infiel Pecadora Yo quise que fueras La reina El trono quebraste Tu sola No es posible No es posible Guardar muchos sueños En bolsillos Roto Ni cuando estos Se van acabando Cambiarlos por otros Para que andas Siempre a la deriva En un mar de ilusiones Si lo sé Solo me quedaré Y llorando A montones Corazón Quiero no te ilusiones Con ningún amor Y que no creas Que te están amando Si alguien no es trapeco Es que mucho Me han visto llorar Y a una que otra Puede conmover Que ande siempre En la vida Tropiezo Fracaso Y fracaso La marca No es posible Guardar muchos sueños En bolsillos Rotos Ni cuando estos Se van acabando Cambiarlos Por otros Para que andas Siempre a la deriva En un mar De ilusiones Si lo sé Solo me quedaré Y llorando A montones Corazón Quiero no te ilusiones Con ningún amor DJ 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 Sé que estoy tomado Discúlpame Que te llame esta hora Pero ya no puedo más Necesito oír tu voz Tomo para olvidarte Pero es contraproducente Más te recuerdo Te necesito amor No pelgues por favores Espérate un minuto más Es necesario que escuches Lo mucho Que te amo Yo te amo Perdóname por amarte Tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Perdóname porque yo sin ti no sé vivir Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Me hace daño hasta el aire Sé que estás ahí Dime algo Mi cielo Ya que te despertaste Nobleza de aguilita Nobleza de aguilita No pelgues por favores No pelgues por favores Espérate un minuto más Es necesario que escuches Es necesario que escuches lo mucho Es necesario que escuches lo mucho Que te amo Yo te amo Perdóname por amarte Perdóname por amarte Tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Perdóname por amarte Perdóname por amarte Perdóname porque yo sin ti no sé vivir Cuando no estás conmigo, me hace daño hasta el aire Sé que estás ahí, dime algo, mi cielo, ya que te despertaste Sé que estás ahí, dime algo, mi cielo Ya que te despertaste Esa chaparrita, me está volviendo loco No pierdo las esperanzas de tenerla entre mis brazos Aunque a muchos les moleste, no me importa Tú vas a ser mía, aunque tenga que matar Chaparrita, todas las noches te sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer, de amor, también de placer Te lo mereces Con paseo, munguía, dígame cómo le hago Y échale nobleza Sé que tus padres se oponen a lo nuestro Y dejarte de quererte Chaparrita, chaparrita, solo muerto Más les vale Más les vale que me acepten Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Aquí estaré Aquí estaré Como siempre a tu lado Aquí estaré Por si te hace falta amor Aquí estaré Por si no sale el sol Y te sientes nublado Aquí estaré Por si alguien te destroza el corazón Sonido Aquí estaré Para amanecer lo que te gusta Aquí estaré Para darte mi calor DJ Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague tu ilusión Aquí estaré Mientras viva Tu corazón Nobles Nobles Y aquí Aquí estaré Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague la ilusión Aquí estaré Mientras viva Tu corazón DJ DJ Ay Como quisiera gritar Gritarle que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso no quiero Mi amor y confesar Ay ¿Por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? ¿Por qué no eres libre? Me enamoré De algo imposible Ay Si supiera Que me quiere Solo eso Bastaría Para pedir Que me beses Todo Todo Vida Mía Y por qué no eres libre Chiquita Sonido Sonido Lleguerense Sonando Lo que te gusta Música Ay ¿Por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? ¿Por qué no eres libre? ¿Por qué no eres libre? Si supiera Que me quiere Solo eso Bastaría Para pedir Que me beses Todo Todo Vida Mía